¡Suscríbete al canal! 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 Vamos, venga, que puedo, bien, 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 total. Superado el nivel 36, va en danza voodoo, y eso quiere decir que esta música, al menos creo, amigos, vuelve cubo oscuro. Un enemigo tan terrorífico, que con solo hablar de él, ya trina el mundo. Vale, vamos ahora cruzando por aquí, por acá. Como está cubo oscuro, volviéndose chulo. Tienen que procurar sobrevivir. Hasta que os denle libres de seguir vuestra jornada. Venga. Ahora podéis aprovecharlo vosotros, y vengaros de la situación. Venga. 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 Ahora vamos por acá. Ok. Ahí está como oscuro de nuevo, chicos. y después te va a dar un buen duelo lo que no se existe era ya el combate final ahora la dificultad miren bien cuál va a ser su movimiento podéis sentir los traicionados en cualquier momento le dará muchas veces a los botones y luego le dará a ese que es el que nos ayudará a seguir vivos ese es el plan siempre de cubo jeje cubo oscuro ya me sé tus trucos pero voy a no poder conmigo se rindió esta vez también pero nos queda mucho por batallar con él lo que sí que hemos hecho tocar la meta bueno el 37 superado también bandera más alta 38 bueno os gustan las alturas porque si sois vertigosos más bien este nivel tiene mucha dificultad aquí la cosa es escalar escalar y escalar aquí la cosa es escalar aquí la cosa es escalar aquí la cosa es escalar donde este nivel es altísimo porque este nivel es altísimo ah otra vez jaja 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 Y ahora arriba, 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 más arriba todavía, cubito, cubito, olé, arriba, 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 seguimos muy arriba, otra vez arriba. No, no era por aquí, esa es por aquí, vamos, 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 otro poquito más, vamos a darle un analizado, que no, no, hace extrañar que a esto ya le quede poco, ya que tengo muy buenas noticias, el próximo ya es el último episodio, de hecho, una locura absoluta. Cada vez estamos más altos, cada vez vamos a caer más hondo. Y ahora, y por acá. Olé, 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 bien, vamos, muy bien, ahora una. Solo que estamos haciendo algunos riesgos que... que pueden ser hasta todos juntos. Venga, venga, venga. Vamos. ¡No! ¡Uy, estamos vivos! ¡Qué guay! Menos mal que ya, cogemos esto. ¡Ah! 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 ¡Qué mal rollo! Siempre ocurre lo mismo. Pues si no faltará mal la gaita en este punto. Olé. Superado el 38. Serpiente genética. Este es uno de los peores niveles de hecho. Yo no supe ni de milagro. Porque la longitud de la serpiente es tan amplia que ni siquiera te puedes imaginar como de ahí dañina puede llegar a ser si no lo hacen lo suficientemente bien. Que hay que vigilar mucho. Piense la velocidad que se ha dado en estos bloques. Esto es muy arriesgado. Ténganlo en cuenta. Genial. Genial. Creo que por ahora estamos batiendo nuestro personal aquí. Ahora queda la última parte del nivel. Genial. Bueno, gracias por debajo. ¡Oh tío! Hay wow, que guay, grasses' cibo. la primera onda correcta rayos recuerden que hay que estar vigilantes porque este es uno de los niveles más caóticos de H aquí la lías y acá abajo voy a la cama en una cocina muy bien las cosas no pueden peorar pero se solo puede mejorar y acá abajo y acá abajo y acá abajo los ensayos me ha ocurrido hasta nueve veces ¿y crees que me he rendido? eso no es propio de mí acá abajo así de ahí nunca os será venga venga y acá Como veis podéis meteros en un bucle infinito, cuando queráis, si no estáis lo suficientemente bien preparados venga, venga vivo que no puedes perder tenemos 15 minutos Calculando antes de que la cosa se ponga fea. Bien amigos, vamos. Estamos en una parte importante del nivel. Ya hemos pasado lo más difícil. Y tenemos la intención de mantenernos. Hay que dejarlo ser. Bien. Si no, lo fastidieramos. Ouch, venga. Vamos a ver. Vamos a ver. Campeones en este nivel también. El 40 superador. Final Clash contra el cubo oscuro. La frontera es fastidiosa. Porque aquí ya tiene enumar el duelo final con el cubo. Este tío va a intentar lo que sea con tal de fastidiaros, humillaros y haceros perder. Este nivel, este nivel, este nivel es más. No os creáis que es sencillo. Una vez enteraréis de que esto es uno de los juegos más difíciles que he visto. Tanto como el que pluja máswidon, es igual que el héroe que tiene. ¿Bien? ¿En el verdad? Tanto como V, 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 V... MADIS, SWISH kanske 1 y 2. ¿Cómo sintiéndolo bien? Bien, esta vez sino mucho bien. ¿Cómo intentará fastidieros? ¿Eso se le da también ser el antagonista del juego? Digo, el archinemes, el némesis del juego. Con su capacidad de ser muy malo. Encima está huyendo demasiado rápido. Me va a dar un buen eslomo, hay que asegurar. Voy muy rápido siempre. ¿Saben qué? He salido a tener tantos eslomos. Ah, ha bloqueado el maldito. Si cree que voy a perder, yo no pierdo. Borramos. Si que soy tonto cayendo mi desantero. Si soy muy capaz de encontrar, de buscar un hoyo y tirarme el hielo. Y ahora, a mojarse, tocan. Tenéis que ser tan rápidos como podáis. Vamos. 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 ¿Has habido veces en las que me he pegado a tanto cubo oscuro? Parecía que desaparecía. Eso me ha ocurrido en serio. ¿Qué haces aquí? Vale, vamos con... ¿Qué dice el bócristo? El salto final. ¡Oh! Hemos ido lentos. ¡Qué rápido! Estamos cayendo muy bajo. Ya saben que a mí no me gusta la caída baja. ¿Veis lo que hacemos? Es un momento en lo que me he pegado tanto cubo oscuro que parecía. ¿Qué desaparecía? Claro está. ¿Qué? ¿No? O sea, dale la advertencia, pude. Cubo oscuro, amigo mío, estás acabado, hemos vencido nuestro alchinémesis absoluto, el cubo oscuro. Y es más, vamos a entrar en la meta de este super nivelazo, nivel 41, logrado. Pero aún nos quedan tres niveles que dejamos para próximamente, y ahora vamos con el 46, 47 y 40. Y ahora vamos, mejor dicho, con el 42, 43, 44 y 45 de este modo. Recuerden que nos quedaron unos cuantos que hemos actualizado. Rayos. Venga. Esto es sencillo, al final y al cabo. No sé, para tan sencillo, no hubiera repetido la chonrada de retroceder. De retroceder. Bien. Rayos. Bien, vamos, espera, Adri. A ver si vuelve. Vale. Ahora nos vuelve un poquitillo de nuevo. Vamos. Vamos. A darle a rimar. Vamos allá. Toma ya. Vamos. Dale todo el día. Todo el día. Vamos ya. Dale todo lo que puedas. No pienses en lo negativo. No pienses en lo negativo. Esto puede ser bestial. Pero no te preocuparte, deja lo curingar. Venga. Vamos. 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 Bien. Estamos colocados de manera estupenda. que va a pasar otro botón. ¡Au! Otra vez reiniciendo la secuencia. Te cuenta atrás. Tres. Vamos. Uno. Vamos. Ya. Hay que empezar. No te equivoques y lo lograrás. Toma ya este. y el auto de nuestros ideales. Ahora vamos a arribar. ¿Preparados para escalar? Eso que ahora cabe a bajar un poquito más. Yo también recomiendo que os fijéis bien cómo se van colocando. Algunos bloques. Tened mucho cuidado. A la hora del último, como la fastidia, tendréis que volver a empezar. Así que mi consejo no la haríes. Bueno, yo, por ahora, así son las cosas. ¿Qué creéis? Voy a repetirlo todo con un simple error. Ahora, eso nunca está en mis proyectos. Bien. Aquí estamos en otra parte, muy compleja del libro. Más es lomos, más tomo lomo. Y más caña lomo si queremos. A pesar de que últimamente me gusta mucho más. Que no se hagan los lomos. Chau. Venga. Que no se hagan los lomos. Que no tenemos así como bien para acabar. Tendiendo el patético como... Como chukisito. Venga. 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 Ajá. Bien. Y el tema yendo pequeñito. es más loco oh yeah venga así vigilen cuál es el movimiento el movimiento de los bloquecitos para ir a tiempo nuestro paso venga bien bien oye hemos vuelto a ser grandes y en tema a dar lo que nada recuerden que tenemos que sobrar conseguir o acabaremos teniendo un buen como dicen los poopers sos venga otro otro bloque otro ah yo siempre me calvo en el último estupendo es hora de seguir adelante no hay que darle la importancia a esto volvemos a ser grandes y no podemos darle la importancia que tiene la poca importancia que tiene no hay que dársela venga esa es la trampa que os vale para esta este fragmento ok bueno pues ¿qué es eso? además recuerden que si eres bei a nivel más que la entrega aún después de este. Ah, otra vez que me caigo. Ya estuve yo un poquito, hay que decirlo. ¡Otra vez! ¡Bueno! ¿Cuántas veces vamos a caernos más? Por lo menos ya debemos llevar 15 o 26 en este nivel solamente. Y no pretendéis que esto fuera una diezmo, pero... Este ritmo vamos a caer muy hondo. ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! Venga, tío, vamos que puedes. ¡Toma ya! ¡Menos mal! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! ¡Otra más! golpeo. Bien, estamos encajando las piezas con un bucle de estos. Y es hora de subir, y sentirnos ya en la meta. O al menos queremos, porque está bloqueada por esto, pero lo desbloqueamos y llegamos a la meta. Toma ya, 42 superados. Vamos a 43, cubo extra. Vale. Creo que las circunstancias de este nivel son un poquito regulares, pero podemos ir poco a poco, y bien, lo haremos sin problema. Mucho es muy. Cuidadito. Ay, como no me han empujado. No es más lo del esloque. No es más lo del esloque. Venga, 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 venga. Y encima uno de estos, solo uno de estos pulsadores. Con el de estos pulsadores. Y ahí tiene mucho. Mejor mientras sepas el bloque no llegará. Bien. Bien. Bien hecho. Estamos superando la parte más difícil por ahora. Esto va muy rápido. Ese es el problema general. Estas fases de hecha. Ultrarápidas. Esclomantes. Y si tienes una traca de ira. Se ponen más frente a la risa. Se ponen más. Venga. Creo que lo he hecho bien. Sí. Más bien lo he hecho de maravilla. Bien. 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 La mente parece caer. No es que sea bueno, pero... Diablos. No es que sea malo tampoco. Olé. Escapamos del nivel cuarenta y tres. Cortado, es el último que vamos a hacer hoy, los demás los reservo claro está para el episodio final, de hecho, que ya pronto pasé, muy bien. Estamos a puntito ya de convertirnos en el Maestro, y conseguir la Maestría Solucan del Edge. ¿Sabéis qué es? Bueno, ¿eh? Eso es bastante bueno. Como decía antes, un gran amo de la tele, era bueno, pero ahora como se dedica más al cachondeo, de gritos, mi Archive Master, ¿cómo no? Es una expresión que uso para hablar de los carteles de Showman. Eso es muy típico, además. Rayos. Eso quiere decir que he perdido los bloques que conseguía antes. ¿Qué puedo decir de adiós al buen rollito? No se dan cuenta de que acaban de activar al Adrien Stales. Vengador. El Maestro me encanta. Oh, yeah. Si una vez nos ocurrió, sin tantas venganzas que he estado planeando tanto tiempo, si, por ejemplo, una vez nos hemos ocurrido, fácilmente, cosine un tipo de verano y un poco de verano y de canta de verano, unchándole un coca de cola. ¿Serrurísimo? Creo que al final, como acabe haciendo, puede servirlo. claro que también hay que tener en cuenta de que al día al día soy un poquito estúpido al final y al cabo no cumplo nada gracias por el empujón ah, y me olvidaba que tenemos con el 45 el terremoto el más difícil wow bien, vamos vamos, bien voy a rezar este el nivel 45 es el peor que puede haber en este modo por ahora y se me hay que un pez Cuidado con las situaciones No deberíamos pensar Que esto va a ser malo Claro que tampoco podemos pensar en negativo Dios, ten cuidado Uy, que poco faltaba Otra vez en el mismo punto Ni siquiera sé para que me molestuve Deje pensar que voy bien Y positivo y bueno que he estado conmigo O puede que ya sí Oh yeah, vale Pasemos este área Y además hay bloques Y como no vigiles Te das lomo Vale Pero para qué cañarnos Estamos en el nivel más difícil del juego Y ahí a pesar de que nos quedarían tres niveles más Aún peores Pero fíjense las técnicas tan difíciles que hay que usar Por poder Lograrlo Si no Os quedáis fritos Los huevos Bien Vamos 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 Venga, venga Ok Esta es la última parte Aquí los que recogerán Casi morir O sea que no conseguir Se encontrarán como muertos Estaba en la última balda Vale Esto Tiene que acabar de alguna manera Correcta o incorrectamente Pero de algún modo vamos a acabar esto Sí Ahí está Nos deshicimos de esto 45 superado Bueno En el próximo y último episodio de hecho Vamos a conseguir los últimos niveles De los dos modos ¿Preparados? Bueno Adelante Adelante